Que una niña cubana de solo 5 añitos se encuentre en la situación que usted verá a continuación no es nada nuevo y ni siquiera sorprendente en esta era. Ahora, si es un duro mensaje para aquellas personas que siguen apoyando la dictadura cubana tanto dentro como afuera de la isla. Una niña de la provincia cubana de Holguín que tiene practicada una colostomía no dispone de bolsas colectoras para poder asistir a la escuela revelaron activistas cubanos en una petición a la ciudadanía para ayudar a la menor. La activista Díazniurka Salcedo Verdecia instó a sus seguidores a compartir la situación de la niña Jessica Rebeca González Lobaina de solo 5 añitos y recibente en la provincia oriental quien comenzó a ir a la escuela en este curso y necesita de las bolsas para poder hacer más llevadera su vida. Preocupada por la situación de la niña, la activista precisó que hasta ahora ha usado cualquier talla por la falta de colostomos infantiles y ser además los adultos los que más aparecen en alusión a la escasez de estos insumos médicos en el sistema de salud pública cubano. Asimismo, reveló datos de contacto de la familia de la pequeña para aquellas personas que puedan ayudar. Otros activistas cubanos como Yamil Calafita se han hecho eco de la solicitud de ayuda. El pedido para la pequeña Jessica Rebeca se suma a decenas de otros que se han hecho en redes sociales por familiares de pacientes que sufren la aguda crisis del sistema sanitario cubano.